Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema Si la nube te arrastras Llegar a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Desde el monte te abrazo Camino sin explorar Calmará la lluvia este desierto Con el alma en las manos Tratando de descubrir ¿Qué será de nuestro cuerpo alado? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer 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 Quiero invitar a un Un tipo que hace mucho bien para nosotros George Vení con nosotros Con nosotros el presidente George Bush ¡Suscríbete al canal!